Bienvenidas y bienvenidos a Cuando Volvamos a Encontrarnos, Entrevistas en Red, un espacio del salto diario creado para en estos tiempos de pandemia animarnos a pensar en un mañana en que seguramente será más necesario que nunca crear redes para enfrentar los desafíos que vendrán. Hoy estamos con Macan Diarrá, integrante de la Asociación de Trabajadores Africanos en Lepe y Sekouba Keita, mediador intercultural en pisos de acogida para la Asociación Hijas de la Caridad y vicepresidente de la Asociación de Malienses en Albacete. Bienvenidos a ambos. Quería empezar por Macan para que nos cuentes cuál es la situación actual en Lepe dado que hace unos 15 días hubo incendios en tres asentamientos, dos en Lepe y uno en Lucena y cuál es la situación que están atravesando en este momento. Bueno, en Lepe de incendio desde el principio de este año 2020 hasta ahora mismo estamos con los mismos problemas, cada vez más incendios, cada vez más problemas, ¿vale? Y la de Lucena, mujer aquí en Lepe, ya llevamos cuatro semanas a la puerta de ayudamiento y la puerta de ayudamiento porque este durante cuatro semanas, cada semana hay un incendio. Antes de ayer había otro incendio. La gente se ha quemado, perdieron todos, de pasaportes, como su ropa y los dinero que borra que también a ellos, y todos se han quedado de quemo. Vale, con tantos quemados chabuelos, nosotros somos, digamos, somos armas de trabajar aquí en frutas, todo tipo de frutas aquí en Huelvas o Andalusia enteros. Gracias a nosotros Andalusia se puede comer y dormir tranquilos. Lo que pidemos un techo indígena, lo que pidemos nosotros es regularización, que nos concentra como una persona. Es que nosotros estamos sufriendo ya día y día, cada vez pidemos cita con ayudamientos. Es que no muevo ningún dedo, no muevo ningún dedo, ni agregó todo, es que ni agregó todo el aire de nadie, ni ningún empresario nos dé la cara. Es que nosotros mismos no sabemos qué vamos a tener, es que no sabemos todavía. Contratos de estar allí, ayudamientos, día y noche, durmiendo allí. Yo mismo ahora me tengo que largar a mí, me tengo que ir allí, dormir en un parque, al lado de ayudamientos. Yo me tengo que volver a las cinco de la mañana porque tengo que ir a trabajar, trabajando con el sol que haces, y luego tengo que ir a dormir en la calle, porque está mi familia en la calle, está mi compañero en la calle. Ni Pedro Sánchez, no una persona, solo una cabeza, una cabeza. Nunca ha cambiado nada todavía, no ha cambiado nada. Yo me pregunto a mí, Pedro Sánchez, ¿qué sirve aquí en España? ¿De qué sirve? Y luego me pregunto a mí mismo, y no sé yo quién soy. Es que de verdad no soy una persona, de verdad. Yo no me considero a mí mismo como una persona. No lo entiendo. Discriminados, a odio, tanto desprecio. Secova, en vuestro caso, también esta semana, bueno, ha tomado estado público a partir de la protesta que hubo el domingo, especialmente, al menos a nivel de todo el estado, la situación de los compañeros temporeros que están allí en Albacete. Cuéntanos cuál es la situación en este momento. En este momento, la situación aquí en Albacete está más controlada, está mucho más calma, ¿vale? Bueno, semana pasada sí que fue, pues, situación muy complicada, muy complicada. Que hay sentimientos ilegales donde viven gente, ¿no? Viven todos los años. Lo que pasa cuando llega la temporada de campaña agrícola, viene mucho más. Y ayudar a la gente con la situación actual de coronavirus y todo eso, pues, este año la situación, pues, ha dado, pues, esto lo que ha dado, ¿no? Están todos los cuarentenas de momento, ¿no? Están en el recinto ferial, está la situación muy controlada por las autoridades. El problema es, al momento que termina eso, ¿qué va a suceder? Contemos a la gente que hasta la semana pasada, como sucede en muchos lugares del estado, estos compañeros temporeros vivían en asentamientos. En este caso, el más grande era una fábrica abandonada. Desde hace unos 15 años hay gente que vive allí en condiciones totalmente inhumanas, con solo una fuente de agua, sin luz, digamos. Cuando surge el brote, se ordena un encierro en ese mismo lugar que no reunía condiciones sanitarias, precisamente, para protegerse ellos mismos de la pandemia, ¿no? Eso fue uno de los problemas, porque ahí, claro, no es un lugar digno, donde ponen, evidentemente, asentamientos, no es un lugar digno. Confina a la gente donde están, ¿no? Los asentamientos. Y eso es, ha hecho, la gente se ha puesto muy nervioso, que muchas familias dependen de ellos, ¿no? Que ellos vienen para trabajar, ¿no? Para poder ayudar a la familia. Y que estamos, pues, una fecha, además que van a llegar fiestas de cordero, que muchos quieren trabajar para poder ayudar a la familia. Se junta todo, ¿no? Entonces, la gente, claro, entre que no tienen información suficiente y que las situaciones están donde están, que no está bien, la gente se ha puesto nervioso. Y ese nervio, pues, se ha hecho que salen, pues, manifestar. Llevamos nueve meses ahora, nueve meses, la gente en la calle, nueve meses. Nosotros mismos, yo no puedo estar aislando a mi familia. Y yo también tengo que meter mi mano a mi bolsillo y darme comida a mi compañero. Y tengo que hacerlo, porque no puedo dejar ellos que mueran. Ante la campaña de temporeros, ¿no? Y la llegada de gente que se dedica al trabajo del campo, que a lo mejor empieza la temporada en Huelva, luego va la temporada de la cebolla y el ajo, luego pasa a la aceituna, digamos. Ante esas personas temporeras, ¿hay alguna política oficial de promoción del alquiler? ¿De que la ciudadanía local abra sus casas para alquilar viviendas? ¿Y los hoteles abran? Porque vimos en Lleida que nadie les quería alquilar, por ejemplo. Eso es lo que falta aquí, aquí a Albacete. No hay eso. Y como no hay eso, eso es lo que sucede, claro, que la gente se aloja a los asentamientos. Evidentemente la gente está dispuesta a alquilar, sí hay, pero no hay eso política. Claro, cuando ha sucedido esta situación de coronavirus y tal, una semana ya está resuelta la situación. Ahora mismo todo está alojado en un sitio donde puedes estar, donde puedes dormir, y la situación está controlada y eso se podría ver antes y todo el año se podría prever eso, porque se sabe temporada que viene trabajar y el tiempo que van a estar aquí. Entonces, si realmente si hay voluntad política, esa situación se puede prever antes de que llegue lo que hemos llegado esta semana. Pero el problema es que falta esa voluntad. Si queremos que la gente, claro, que integra, que la gente, pues eso, que participa en la ciudadanía, pues lo suyo es facilitar un poquito también, pero para eso, tanto empresarios, instituciones, asociaciones, todo, todo, todo conjunto tiene que trabajar para poder solucionar esos problemas. Mientras no hay voluntad a eso, es muy difícil encontrar soluciones. ¿Crees que un proceso de regularización que le diera derecho a las personas mejoraría toda esta situación? Bueno, 10 veces mejoraría, claro, la gran mayoría no tiene documentación de regla. Y en curso, muchas veces para alquilar piso tiene que tener documentación para poder alquilar. Es uno de los problemas. Entonces, en el momento que ellos, claro, que muchos de ellos, en el momento que se regulariza su situación, saldrá de esos desentamentos, buscar otro tipo de trabajo, y bueno, pues su situación cambiará mucho. Y sobre todo, pues, integración y todo eso, y mucho más fácil. Para llegar aquí, claro, lo que necesitan, llevar tres años, un raygo de tres años, ¿no?, empadronamientos y todo eso, ¿no? Y para empadronar, evidentemente, necesita un lugar para empadronar, para poder, claro, justificar, ¿no? Y muchas veces hay gente que lleva años estando aquí, no puedo justificar que lleva, porque no tiene el lugar donde puede empadronar. ¿Cómo imaginas el futuro post-pandemia? Digo, trasladándonos de aquí a unos meses, a unos años, ¿crees que la gente habremos aprendido algo de esta pandemia? ¿Habremos aprendido, en este caso, valorizar el trabajo que han hecho las personas migrantes? Ya no solo en el campo, también en el sector de cuidado, en el sector de trabajo del hogar, donde hay muchísimas personas migrantes. Últimamente lo que estoy viendo, ¿no?, que la situación no ha cambiado, no ha cambiado sobre todo, o sea, pues, durante el confinamiento hay mucho, seguía viviendo donde está viviendo, seguía pasando la situación igual que antes del confinamiento, y seguimos lo mismo, circunstancias ahora mismo. Entonces, yo no voy a, no sé, no, creo que eso cambio, si va a producir, va a ser lento. Pero realmente yo no lo veo a eso corto plazo ahora mismo que va a haber esos cambios. Yo lo que veo, de verdad, Pablo, yo no veo ningún, ningún momento que va a haber cambio. Regularización es más importante en nuestra vida, porque nuestra seguridad es de papel. Si ahora yo tengo un papel, mis compañeros lo tienen, yo contigo no vamos a pelear el tema de asentamiento ni de chabulismo. Si tú quieres cada día, quémalo. Yo con mi documento iré a otro lado a buscar un trabajo. Y aquí, si tú no quieres verme aquí, yo me largo y me voy a otro lado. Pero si no tienes documento, no te puedo ni contratar una casa, ni alquilar. Es que si no tienes documento, parece que no eres nada. Alguien te contrata para trabajar, no tienes contratos. Te puedo andañarse, pero tienes que estar callado. Hemos vivido eso, ¿vale? Te puedo quitar en tu dinero, no tienes que decir nada, ni denunciar, ni nada. Tú tienes que estar callado. Si el horario es euro y tú me pagas 5 euros o 4, 50 euros, 50 céntimos. Yo tengo que trabajar porque yo no tengo papel. ¿A quién voy a decir eso?